Y ahí mundo, gracias por estar una vez más en esto llamado Gandhi World En esta ocasión vamos con la semana número 6 en la isla Semana 6 Después del juicio pasado en donde salió Cristina Ahora el equipo verde se pregunta si hicieron lo correcto en haberla dejado ir Pero de todas formas entre ellos se dan ánimos El equipo azul se siente un poco afectado por la salida de su compañera Y en cuanto al equipo naranja sabemos que ellos quieren ir a playa alta Aunque según Alberto el prefiere playa media Reto por territorio En el juego territorial me da risa como Luchini explica las instrucciones y todo se le quedan viendo Así como si no estuvieran entendiendo mucho lo que dice Y bueno el equipo naranja se adelantó en esta ocasión Y a los verdes les costó mucho trabajo lo del machete y romper las cuerdas Pero llega la parte del rompecabezas que ya sabemos que cuando meten esto Sirve para emparejar las cosas entre los participantes Y si así fue todos estaban en el rompecabezas Los últimos en llegar y bastante atrás ahora fueron los del equipo verde Pero al final los ganadores resultaron ser ellos Porque armaron muy bien las piezas Por lo que se quedan con playa alta Los azules con playa media Y los naranjas nuevamente se van a playa baja Y con los naranjas ya en su playa vemos como el ánimo de Alan empieza a bajar También Batboy se siente un poco mal Dicen que necesitan comida Y pues si ya tienen rato que no están en playa alta El equipo verde en contraste tenemos que ellos hacen yoga Se relajan Andan más espirituales Y también vemos como el perro se va al jacuzzi a beber agua Juego de salvación En el juego de salvación todos los equipos iban bien Tenían que nadar y sacar unas piezas del agua Desamarrando nudos Sabemos que Batboy no sabe nadar Y si le costó un poco de trabajo Pero le ha echado ganas en ese aspecto Los verdes se adelantaron Y llegaron hasta el momento del rompecabezas Que yo me estaba fijando que Geraldine Estaba viendo las piezas para ver las letras Y al final ellos permanecieron en primer lugar O sea volvieron a ganar Y tendrían la oportunidad de ser jueces nuevamente En esta ocasión yo pensé que el equipo azul era el que iba a ganar Pero se me hizo raro que llegaran en terceros a armar las piezas Creo que aquí Karen fue a la que le costó trabajo lo del agua Pero bueno ya en sus equipos vemos como en el azul Carlos se siente vulnerable al igual que Karen En caso de que vayan al juicio Esta semana no se vio tanto a discusión en este equipo Y los verdes siguen muy animados Todavía no se ve que sean arrogantes A pesar de que hayan ganado varios juegos consecutivos Y con los naranjas Algunos se sienten bien de haber quedado en segundo lugar De pasar al siguiente reto Que sería el juego final Porque así ellos ya no tendrían que meterse en lo del juicio Y decidir si dejar o no a alguien Pero a Alberto No le gusta eso Como que siente que ellos son conformistas Así que surge una discusión entre él y Ceci Que se puso un poco intensa Pero bueno por un lado yo creo que está bien lo que dice Alberto Es importante ganar desde la primera vez Para así tener más días Para descansar Además de que se aseguran desde el principio Que nadie va a salir El juego final Y ahora si en el juego final Los participantes se enfrentan uno a uno Tratando de tirar una figura Que tiene sostenido a su contrincante Aquí a muchos se les caía la figura solita Y otros aplicaban técnicas que no les funcionaban Y a pesar de eso No cambiaban la técnica Como Alan que siempre le daba la espalda a su contrincante Y se la tiraban más fácil la figura Al final el equipo ganador Fue el equipo azul Y los naranjas tendrían que reducirse a tres integrantes Y antes del juicio Los verdes hacen su estrategia Se ponen a ver a quien salvarían de cada equipo Se ponen sus mascarillas Y siguen relajados ellos El juicio En el juicio lo relevante fue que Ceci dijo Que jugaría ya sola Que ya el equipo se ha desmoronado Y bueno Luego pasan a votar Y el sentenciado es Alan Cuando llega el equipo verde Escuchan las palabras de Alan Ahora si no hicieron ninguna pregunta Ni a él ni a Alberto Que en realidad Alberto no dijo nada interesante Alan dice que si se siente débil Y que en realidad quiere hacer otros proyectos Ya fuera de la isla Y la decisión del equipo verde fue No usar el veto Por lo que Alan fue el eliminado de esta ocasión Así que ustedes díganme Cómo están sintiendo esta temporada Ahora si lo que se viene para la próxima semana Es algo diferente a lo que vimos en la primera Al parecer las mujeres van a luchar Por tener la posibilidad De escoger compañeros para formar su equipo A ver cómo quedan Espero que el equipo verde no quede tan deshecho Ceci podría salir muy beneficiada Yo creo que Alberto no va a tener tan buena suerte Pero ya veremos cómo se resuelve todo Y con eso llegamos al final del video de esta ocasión Yo te recuerdo que puedes pasar a suscribirte Darle like al video Pasarte por los canales en los cuales participo Deja algún comentario Te recuerdo que puedes pasar por mis redes sociales Está el Twitter, está el Facebook También comparte este video Lo puedes compartir en Twitter y en Facebook En todos lados Déjame también todo lo que quieras ahí Fotografías O algún comentario Todo lo que tú quieras Y ya ahora si con eso me despido Mi nombre es Gandhi Y esto fue Gandhi World ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!